En la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo no existe ningún pendiente heredado de la pasada legislatura y sus integrantes están muy atentos a las iniciativas que lleguen, como una que está trabajando en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y que pronto deberá ser presentada ante los diputados, informó la legisladora local Elizabeth Gamboa Solís, presidenta del referido organismo legislativo. Que en su momento cuando llegue alguna iniciativa con la cual estamos muy pendientes, pues analizaremos entre todos. Aquí lo que ha existido desde el inicio de esta legislatura es el poder de platicar, consensar para el mejor beneficio para los yucatecos en este caso. Y en el seno de cuando se instaló la comisión la semana pasada, pues revisamos, no hay asuntos pendientes en la comisión, posiblemente en la legislatura pasada sí haya algunos asuntos pendientes, pero en la comisión no hay asuntos pendientes. Estamos en espera de una propuesta que la CODEI está trabajando en cuanto al tema de movilidad para personas con discapacidad. La están trabajando, próximamente nos vamos a reunir, se va a convocar una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para analizar y reenriquecer esa propuesta que tienen. La legisladora hizo un llamado a sus compañeros diputados al diálogo constructivo y al consenso para analizar y enviar las iniciativas al Pleno sobre el tema de los derechos humanos, que es de gran interés para toda la ciudadanía. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.